Estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte pésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Ahora ya te olvidaré Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Yo luché contra el amor que te tenía y se fue